hola bienvenidos un día más al canal hoy hoy ya lo habéis visto en el título para que le voy a dar más vueltas para que me voy a poner más pesado al lío te traigo mis favoritos del momento de amazon y de verdad que yo creo creo claro porque tampoco te voy a obligar pero yo creo que son unas cosas que tú vas a querer algunas más que otras pero algunas tengo claro 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 que las vas a querer y mira tú yo que sé por dónde empiezo pues empiezo por este chisme este chisme que tú lo vas a necesitar en tu vida porque pues porque está a punto de llegar la primavera ahí a la vueltecita de la esquina tus pies van a empezar a lucirse y que menos que estén cuidaditos y bonitos que ocurre te voy a contar la verdad yo me he pegado una temporada ahí con la idea de si compra o no compra un aparato de esto y como todo el mundo porque yo era lo que veía en todo el mundo estaba buscando ese tan famoso que no me acuerdo ahora de cómo se llama en fin cómo se llama cómo se llama esa esa cosita para arreglar los pies tan famoso doctor sol doctor sol bueno da igual el del médico ese y el caso que cuando voy lo encuentro es a pilas no gracia yo no tengo interés ninguno en un aparato que vaya a pila pero qué necesidad para empezar porque oye cuantas menos pila ya en mi casa mejor que mejor que son muy contaminantes pero aparte es que me ha pasado alguna que otra vez me ha pasado que son aparatos que tú no usas de continuo que no estás usándolo a diario y qué pasa porque vas a echarle mano y se lo ha cargado se lo ha cargado porque la pila ha reventado y ha destrozado el aparato así que no me llevé un chasco y dije pues mira el doctor sol este va a ser que no pero pues continuo yo buscando continuo yo buscando y encima me lo encontré más barato este como podéis ver no puede ser más chino porque es que no puede ser más chino es imposible pero funciona de lujo ya os digo yo que funciona de lujo y bueno esto tiene poca ciencia a ver si consigo sacar lo que tiene más ciencia a sacarlo que el chisme en sí aquí lo tenemos aquí lo tenemos y lo mejor de lo mejor de este aparato es que trae tres cabezales mira aquí están aquí veis uno aquí veis otro y el que tiene puesto divino no me digas tú que no trae su cable de carga porque como he dicho este no va a pila este lo cargas tú y porque más un cepillito para para limpiarlo y te voy a enseñar el chisme el chisme en cuestión aquí está espera de que suelte todo esto que si no la lío ya sabéis que la lío el chisme en cuestión es este tiene dos velocidades ahí veis una 2 y a la tercera se apaga vamos más sencillo no puede ser y además no sé si habéis visto que tiene aquí los numeritos de estos rojos que se encienden eso es la batería ahí te va avisando de la batería que le queda pero además también tiene mira 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 qué galáctica la lima está maravillosa de verdad me ha encantado funciona divino la lucecita no creáis que es una tontería la verdad es que es bastante interesante puesto que vas viendo por dónde vas pasando y bueno si tú no eres de las que espera que te queme porque oye hay gente así cada uno se hace sus pies como le da la gana y hay gente que dice cuando queme cuando arda pues ya entonces ya por ahí es que he pasado bien yo soy de no esperar y prefiero ver con la lucecita de verdad te lo digo te lo recomiendo bueno yo todo lo que te voy a enseñar hoy te lo voy a dejar el link que hago en la cajita de información por supuesto no tengo ningún descuento lógicamente porque amazon no sabe ni que yo existo pero el caso es que yo aquí abajo te lo dejo todo y este chisme que se llama hindín pues mira hindín ahora mismo es feliz conmigo hindín y yo hacemos una pareja fantástica porque dentro de poco están las sandalias ahí ahí acechando y los taloncitos nuevos lo que vienen siendo las durecitas y esas cositas de mi vida han desaparecido y de la tuya que cuéntame que usas tú y si no al lío al lío del monte pío que esto pues ya sabes tú que te lo recomiendo y ya a partir de aquí todo lo que te recomiendo es indicado para el cabello para llevarlo así para lucirlo así brillante suave sedoso y maravilloso que es la intención pues de todas de todas bueno y de todas y de todos porque ellos también hay hombres con melena el caso es que ahora imagino que sabréis que están súper de moda una cosa más vieja que un bosque que son unos gorros de satén que vamos esto es del siglo 12 del siglo 12 esto es algo que utilizan las mujeres con pelo afro desde que son pequeñas desde que existen las criaturas o sea qué tonterías está de ahora la nueva moda del gorro pero de todos modos que ocurre que ocurre con los gorros pues mira que para eso hay que valer para eso hay que venir al mundo con arte yo no yo en la cama no aguanto el pijama tú imagínate un gorro imposible no lo voy a soportar lo tengo clarísimo y porque he optado yo porque he optado yo para un suplir ese gorro ese gorro que dicen que está mágico pero señores ahora mismo que como te has quedado como te has quedado funda de almohada de satén de satén que esto te roza a ti en la cara y tú te crees que vives en una mansión que aunque te despiertes es un piso de 80 metros ya te digo yo que esto mientras duermes tú te crees que estás en la mansión con el satén en tu cama maravilla del señor el caso es que si tú no lo sabes yo te lo cuento el satén ayuda con el encrespamiento con la rotura incluso ayuda con el brillo del cabello que ocurre pues que con la fricción cuando rozamos la cabeza infinidad de veces y nos movemos por todas las veces que nos da la gana mientras estamos durmiendo el pelo con este material va perdiendo encrespamiento tiene menos rotura porque es tan suave que pasa tranquilamente y además ayuda con el brillo pero eso es normal porque en el momento en el que deja de haber encrespamiento hay más brillo el caso es que el satén desde hace millones de años es un material muy indicado para lucir una bonita cabellera y yo he optado por estas fundas de satén que me parecen estupenda comodísima y magnífica vienen empaquetadas así que vamos tú no sabes ni siquiera que son una funda esto parece un portafolio me parece estupendo trae dos fundas de almohada y pues mira te voy a ser sincera yo me he pedido las grises porque eran más baratas que las blancas yo las quería blanca para que te voy a engañar las quería blanca pero pues que no voy a pagar más por un color no me no me resulta lo suficientemente atractivo para pagar es que no es un vaquero es una funda es una funda de almohada verás tú que no me la voy yo a llevar a la calle así que nada pedí las grises porque eran más baratas pero las tenéis en infinidad de colores en beige en burdeo en blanca en muchos colores tú pide a ti la que te dé la gana el caso es que te lo recomiendo te lo recomiendo para que tú tengas tu cabello bonito suave sedoso y brillantito y como ya os he dicho sigo con el pelo y ahora os enseño uno de los protagonistas de mi canal quienes me conocéis desde hace años ya sabéis que yo soy una fanática de los alisados a mí me vuelve loca probarlos bichear los mironear los usarlos conmigo misma y hacérmelos yo sola oye para para yo ver las eficacias real para no quedarme con eso que dicen no 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 yo lo pruebo yo lo miro y yo luego lo texto me he encontrado este ahora me encontraba yo este alisado este alisado que dice ser vegano y que además es indicado para pelo rubio porque porque trae una tecnología azul o morada que lo que hace es que no amarilla ese pelo rubio que ocurre con este alisado me lo estás enseñando sin saber lo has comprado y chimpón no 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 este alisado ya lo he usado es más este pelo mío está alisado ya con best list me ha dado para más porque ya lo he usado en una y me ha sobrado suficiente para dármelo otra vez que lo haré dentro de un tiempo lógicamente y por supuestísimo pues os lo he grabado y la semana que viene tendréis el proceso de alisado con best list a ver a ver qué pienso yo a ver qué pienso yo de este alisado ya nos contaremos no tú qué dices de momento sólo te puedo decir que para muestra un botón ya os digo que yo con respecto a los alisados siempre quiero ser la muestra porque me gusta probarlo a mí y que no me lo cuenten y si estás buscando además un alisado que sea un poco menos dañino por aquello de que es completamente vegano si eres rubia y tienes miedo a perder tu rubio a la hora de alisar te lo por aquello de que tire a naranja también es una buena opción para ti y también te voy a dar una pistilla una pequeña pista ya de antemano si tu pelo no es excesivamente rizado si tu pelo no es excesivamente rizado este alisado te puede ir bastante bien pero si no regular regular porque ya llevo yo dos o tres semanas con el aplicado y tengo pues eso mucho que contaros en el vídeo siguiente pero si tú no te puedes aguantar y es que no te puedes esperar aquí te lo traigo yo porque es otra de las cosas fantásticas para cuando va llegando la primavera cuando empezamos pues eso a querer salir a la calle sin tenernos que hacer planchas constantemente aunque a mí eso me pasa en toda época del año yo ya sé ya lo sé que a vosotros os encantan mis rizos pero claro el problema es que a mí no no me venga nadie por favor no me venga nadie por favor a decirme quiere te a ti misma porque entonces si tú te quiere a ti misma no te quita las canas y si tú te quiere a ti misma no te tiñe las canas querida si tú te quiere a ti misma no te compra una bebé cream si tú te quiere a ti misma no te trata la mancha no no te acepta tal y como eres vamos a dejarnos de tontería por favor porque esas son tonterías a mí no me gustan mis rizos y chimpún no creo que pueda ser un problema para nadie y como no me gustan pues me encantan los alisados ya lo sabes tú me encantan los alisados no lo puedo evitar y sigo con el pelamen últimamente sois muchas las que me preguntáis el número de tinte que estoy usando y eso que yo hoy concretamente me veo el pelo aquí bastante más oscuro también es cierto que está nublado y quizás no me está captando la cámara el pelo real pero bueno el caso es que es ese ustedes me estáis preguntando muchas veces qué número de tinte estoy usando yo lo digo siempre porque me lo preguntáis a través de instagram infinidad de veces y desde luego la que me ha preguntado pues sabe perfectamente que yo siempre le digo cuál es qué modelo es todo pero qué ocurre con este tipo de colores pues este tipo de colores tienden a reducirse con los lavados aunque sea una coloración permanente oye pues nada que le pasa esto que a los rojizos a los cobrizos a los anaranjados les ocurre eso con el tiempo se van como como perdiendo perdiendo la gracia no perdiendo ese brillo rechiscante ese color fuerte que a ti te gusta cuando te lo acabas de dar y qué pasa pues que el otro día a través de instagram una de vosotras me recordó las mascarillas de color fíjate cosa olvidada para mí porque es algo que llevo usando desde hace mil años en muchísimas ocasiones es más casi siempre que estado tenida de cobrizo pues la había usado pero no sé las había olvidado realmente me dan un poco de pereza porque te inventan demasiado y manchas un poco todo pero el caso es que esta chica me lo recordó y dije me voy a poner en la búsqueda me encontré esto me encontré esto que por cierto si tú estás pensando en que yo lo hago porque tengo el pelo cobrizo olvídate porque la tienes de todos los colores desde rubio ceniza hasta negro zaino el que a ti te dé la gana el caso es que esto lo que hace es que tú vayas manteniendo tu color bonito y brillante tal y como te lo diste la primera vez hasta que te toque tu tinte ya habitual que ya la raíz te esté gritando mientras tanto tú lo vas retocando y hoy es fantástico está concretamente me ha gustado muchísimo ya os digo que el pelo quizás está un poquito bastante un poquito bastante más naranja de lo que está captando la cámara que realmente es lo que yo quiero mi intención es que termine siendo un cobrizo más bien claro que oscuro pero claro mi base era oscura yo no he decolorado mi pelo y lógicamente no se le podía pedir aquí un milagro mi pelo es pelo no es de visco perfil es una melena normal corriente sin magia ninguno y entonces pues claro quedó como quedó demasiado cogió yo pienso que que cogió demasiado para yo tener una base oscura y ahora lo estoy manteniendo con esta mascarilla me gusta muchísimo porque no sólo aporta color sino que también nutre realmente realmente bajo mi punto de vista lo que sí aporta es color y brillo porque yo no he notado esa suavidad es más incluso me media al día siguiente una mascarilla mía normal sin color para ponerlo un poquito más suave porque yo consideraba que necesitaba un puntito más de hidratación pero como color y brillo me ha encantado me ha gustado muchísimo 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 me gusta mucho mucho como como me ha dejado el pelo y la voy a seguir usando sí o sí además que tiene un precio fantástico bueno todo lo que te estoy enseñando hoy tiene un precio fantástico la verdad que sí pero esto en concreto pues muy bien y te recuerdo eso que estás para un pelo cobre pero que lo tienes en un montón de tonos y lo que haces es eso reavivar el tinte que te hayas davante o incluso tu color natural le das un poco más de tono y le da más brillo fantástico te vas a enamorar y por último os voy a recomendar una cosa que yo estoy probando y que además es totalmente gratuita en el primer mes si después del mes a ti no te gusta zumba que te zumba lo quitas de tu vida y chimpún pero el caso es que yo lo estoy probando y me resulta bastante entretenido si soy anti fútbol como yo por ejemplo pues mira oye a lo mejor mientras hay un partido lo tienes tú ahí dándotelo a ti todo o yo que sé en millones de momentos en la playa que hace viento no puede con las páginas del libro pues mira pa'lante que no puedes dormir que no puedes dormir te lo planta y tú ahí relajada chin 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 escuchando y se trata de audiolibros amazon ha sacado ahora esta opción es una opción de suscripción además una suscripción mensual pero como digo tienen el primer mes gratuito y oye por probar no pierdes nada que a lo mejor te encanta que es lo mismo que yo estoy haciendo y que luego pues dios dirá el caso es que me ha gustado muchísimo tiene infinidad de títulos a los que puedes acceder pero mucho mucho muchísimo y que quizás a ti pues también te encante sinceramente a mí al principio me chocaba mucho porque me pasó también realmente con con el libro electrónico no yo a mí pasar del papel al libro electrónico me costó muchísimo trabajo porque a mí me gustaba un poco del libro todo no el tenerlo en las manos en notar su papel el olor no sé llama mantigua oye llama mantigua pero a mí me gustan los libros que vienen mira de verdad la que me está dando el flequillo en no sé si os estaréis dando cuenta no sé si os estaréis dando cuenta pero de verdad llevo todo el vídeo así todo el vídeo así que parezco un pirata parece que perdí un ojo oh madre mía madre mía cuánto daño cuánto daño hace instagram que la gente te sale con el flequillo monísima de la muerte hasta que te hace viento en la calle que pareces una loca bueno que sigo que la verdad es que sí llámame antigua a mí me gusta el libro de toda la vida tocarlo o leerlo pasarle sus paginitas y cuando pasé al libro electrónico pues la verdad sí muy cómodo claro porque tú llevas en el bolso una cosita así así de finita y ahí dentro llevas infinidad de libros es como guau magia pero me costó trabajo y cuando empecé a oír este rollo de los audiolibros pues la verdad que me pasó lo mismo dije pero bueno qué cosa más estúpida escucha libros yo entiendo que quien no pueda leer lo tiene ahí como opción y me parece magnífico pero que al que le guste leer pues no oye no tiene su puntito tiene su puntito y sobre todo en la cama es que parece que vuelves a ser pequeña que tu madre te está contando el cuento no sé yo te lo dejo ahí te lo dejo en la cajita de información que lo mismo te gusta y que ya te digo que es completamente gratis el primer mes así que que estás perdiendo pues no estás perdiendo nada y chimpón se acabó hasta aquí lo que se daba este vídeo ha sido una cosa así rapidita así de oye que te lo enseño que rapidito que para ti que para mí que para las dos porque oye lo que te enseñaba hoy tengo tal tranquilidad de que me encanta que no necesitaba mucha descripción me ha parecido que todo era pues súper práctico baratito y que te puede interesar así que para que le iba a dar más vueltas más vueltas a todo y además que lo mismo si sigo grabando pues me quedo ya tuerta del todo porque me meto un dedo en el ojo al quitarme el flequillo que me está dando la vida me está dando la vida marty en fin que nada que hasta aquí y hasta otra adiós